El Relámpago Disco Móvil Desde el Barrio San Vicente Para contratos, comunícate al 0981-449890 Gerente propietario, Wilson Crestín El Relámpago El Relámpago Disco Móvil Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Música 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 Pobrecita mi guambrita Que hará, que hará Sentadita ya en la playa Solita está Pobrecita mi guambrita Que hará, que hará Sentadita ya en la playa Solita está Cantando como yo canto Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Música Pobrecita mi guambrita ¿Qué hará? ¿Qué hará? Sentadita y en la playa Solita está Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Y seguimos con los éxitos Nuevamente La que se pone a bailar Alfa Orquesta Oye lo bonito mami En una esquina Cuando yo cantaba Salió una guambrita A ella le encantaba En una esquina Cuando yo cantaba Había una guambrita A ella le gustaba Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No habían olvidado No habían olvidado Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No habían olvidado Para toda mi gente Bailadora De mi provincia 24 Vamos bailando Con la cintura Sensación ronera Sensación ronera Así, 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 así En este pueblo yo nací Y la guarda de mi vida De nuestro cierto volumen Para que sigas empateando ¡Eso! Con el estilo sabrosura ¡Vamos bailando! En este pueblo yo nací Linda hombra de mi vida En este pueblo yo nací Linda hombra de mi vida Por tu hermosura yo vivo En este pueblo querido Por tu hermosura yo vivo En este pueblo querido Y así se baila Y así se goza Dijiste que me querías Dijiste que me amabas Dijiste que me querías Dijiste que me amabas Mintiendo nomas me has dicho Me has engañado bombita Mintiendo nomas me has dicho Me has engañado bombita Y como lo baila El ingeniero Fabricio Menequino Sensación romperá Sí, 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 sí Y esto es para ti Mi negrito Bailando, bailando Bailando, bailando Con el estilo sabrosura De tu orquesta De tu orquesta Sensación romperá Zapateando, zapateando Hasta el amanecer Hasta el amanecer Picar en mi negrito Si eres la rosa Más hermosa Negrito Tus espinas Me han de picar En mi negrito Ay, yo quisiera ser la luna Negrito Para poderte contemplar En mi negrito Ay, yo quisiera ser la luna Negrito Para poderte contemplar En mi negrito Pero no pierdo La esperanza Negrito Que tus labios Se deben besar En mi negrito Pero no pierdo La esperanza Negrito Que tus labios Se deben besar En mi negrito Y para que lo goce Costa, sierra, oriente Y la región insular Rico Hey, 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 hey Así Y para todas esas pollitas Aquí está tu gallito Yo tenía un gallito bonito Tan bandido y picaro Guambrita Yo tenía un gallito bonito Tan bandido y picaro Guambrita Anda de casa en casa Guambrita No dejarás la puerta abierta Anda de casa en casa Guambrita No dejarás la puerta abierta Ese gallo picaro Ese gallo picarón Que tenía yo Solito me ha dejado En mi chocita Regresa mi gallito bonito Comiendo, no comiendo Andarás Regresa mi gallito bonito Comiendo, no comiendo Andarás Cucurrucucucua Cantarás A todas las pollitas Te amará Cucurrucucucua Cantarás A todas las pollitas Te amará Gatito Con ustedes el papi de las mezclas Anthony Crespi DJ K.R. Sensación rompera Gatito eres goloso Gatito ¿Por qué me haces hablar? Gatito Te llevo a todas partes Gatito ¿Por qué haces quedar mal? Gatito Pero gatito goloso, no, ya no estarás Buscando gatita, ay, ¿dónde estarás? Volumen 7, 7, óyelo bien Al son de mi gatito Y con el estilo y sabrosura Edgar Asensio Y su orquesta Esa es la montera Gatito eres goloso, gatito ¿Por qué me haces hablar, gatito? Te llevo a todas partes, gatito ¿Por qué haces quedar mal, gatito? Si en casa tienes todo, gatito Por golos y mociante, gatito Salís de la casita, gatito No se aque de veneno, gatito Al son de la vecina, gatito Maullando a la gatita, gatito Jugando en el tejado, gatito Qué bandido eres tú, mi gatito Estás arrepentido, gatito Arruñado, garroteado, gatito Ahora sí ya no sales, gatito Estás bien, ojigando, gatito Mi gatito Mi gatito arruñado, pobrecito está Cogidito en las orejas, llorando está Gatito Gatito goloso, no ya no estarás Buscando gatita, ay, ¿dónde estarás? Gatito goloso, no ya no estarás Buscando gatita, ay, ¿dónde estarás? Pago sinvergüenza Pago sinvergüenza Pago sinvergüenza Coco. Rico, rico Con sabra azul La mocita fastest Sentimiento Cuando de soltero Tú me prometiste Amarme hasta la muerte Sin pensar en otra Y todas mis amigas Cometan ahora Que andan por las calles Bien abrazaditos Para que lo baile Nuestro gran amigo En mis cuello Y toda su familia Ahora de casado Tú me has engañado Te he entregado todo A cambio de nada Vago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada ¿Qué andas tú diciendo? Ay, 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 ay Qué linda es mi mosita Ay, 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 ay Qué linda es mi mosita Todo mi cariño Todo mi cariño A ella se lo has dado Y a pesar de todo Yo te he perdonado Todo mi cariño A ella se lo has dado Y a pesar de todo Yo te he perdonado Vago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada ¿Qué andas tú diciendo? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué linda es mi mosita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué linda es mi mosita Y vuelve Revelación musical Siempre viene Siempre me anda amore Con toda mi andacia Ya ni ando salga Al trabajo va a volver De esto ya me estoy cansando Cuando llegue tarde Que fui por medicina No te imaginaba Con quién me quedaría Será con Juan Tare Será con Maricel Será con Rosario O con la comandre O con la vecina Solo me hice tarde Amor Revelación musical Revelación musical Como siempre me anda amore Como siempre me anda amore Con toda mi andacia Ya ni ando salga Al trabajo va a volver De esto ya me estoy cansando De esto ya me estoy cansando No te imaginaba Ay amor No me desesperas Descansando Todos los días Y tal y tal Tu palo de tío De tanto palo Tu canario Ya no yo día Así, así, así Vamos a oír a Luy, gente Con el estilo y sabrosura De tu orquesta Sensación rompera La mujer de ahora Se viste de moda La mujer de ahora Se viste de moda Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Se pintan las uñas Salen a pasear Se hacen permanente Y salen a buscar A buscar al tonto Pasear y los gastar A buscar al tonto Pasear y los gastar Maestro Edgar Asensio Sígalo gozando Sabroso Sensación rompera La culebra verde Pica en el tobillo La culebra verde Pica en el tobillo La mujer de ahora Te pica el bolsillo La mujer de ahora Te pica el bolsillo Toda la esperanza Toda la ilusión Toda la ignoranza De tu corazón Se ha vuelto mi cholo Mi fiel compañero De mi pobre vida Mi cholo querido Se ha vuelto mi cholo Mi fiel compañero De mi pobre vida La audición Lo han querido La mujer de ahora Te viste boda Ay chinchosa Porque tiene plata La mujer de ahora Te viste boda Ay chinchosa Porque tiene plata La mujer de ahora Te viste boda Con la mujer de la piel Anthony Crespín DJ Kylie Y aquí estamos de nuevo Desde la novia del pacífico Porque está Manu Bravo Oye Anthony Y cántela Todas esas chinchosas Así es Juan Para que no bailen Esas chinchosas Y chinchosos Ay chinchosa Porque tienes plata Ay chinchosa Porque tiene amor Pero tu corazón Pero tu corazón Para robarte entero Seré un ladrón Ya tengo la ocasión Ya tengo la ocasión Allá atrás de tu casa Hay un cerró Echa la platuda No me quieres dar Ni un suce de pico Para merendar Echa la estirada No me quieres dar Lo que los gusanos Han de devorar Por un orgullo así Por un orgullo así Han de pagar ingrata Queriendome a mí Yo no quiero pensar Yo no quiero pensar Que algún chapabandido Te ha de tumbar Y aparte de chinchosa Orgullosa Pero por tus desprecios Algún día La vas a pagar Porque estás Más bravo Desde la Rusia Ecuatoriana Los chicos del barrio Loco sin tu amor No puedo vivir Loco por tu amor Me voy a morir Porque sin razón Me niegas tu amor Porque eres así Con mi corazón Porque sin razón Me niegas tu amor Porque eres así Con mi corazón Solo recordar No quiero besar Me pongo a sufrir Me pongo a llorar Porque sin razón Porque sin razón Me niegas tu amor Con ustedes el papi de las mezclas Anthony Crespin DJ KM Y otra vez Y otra vez Voy a decirte lo que siento Voy a decirte lo que siento Y he decidido Y he decidido Y he decidido Me arrepiento Me arrepiento Que por tu amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Y he decidido Y he decidido Me arrepiento Y he decidido Que por tu amor Me estoy muriendo Y me estoy muriendo Y me estoy muriendo Cada segundo Va creciendo Hay este amor Que llevo dentro Ya no lo puedo ocultar Ay, 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 ay Hay este amor Que llevo dentro Voy a decirte lo que siento Voy a decirte lo que siento Para mi gente de trabajo Para mi gente de trabajo Tallas, progreso, cerecita, santa helena Allá nos vemos Con ustedes en papias mezclas Anthony Crespin DJ KM